Ay, qué cosa va a ver, a ti está bien. Poquitos, ¿eh? ¡Esto vale la pena! ¡Ay, qué chato! ¡Ay, qué chato! ¡No soy el marido! ¡Vete a gol! Soy un mango, viví con salas un saludo De te, mañana estoy con lástima Perseguimos tú Y aplicado Uno que otro amor Mi fragancia Pausa sensación De la estura La satisfacción De tu dedo Soy la tensión En mi vida No, dice La noche Te, mañana No, no, te tengo Bueno, porque Me he dicho No, no, no Se sigue llegando Cuando se me ha dicho un poco de amor que me tiras con una pasión Y nos has esperado todo lo que dices, ya como ahora no hay Y nos vamos a hacer un poco de cosas, y nos vamos a hacer un poco de cosas Muy importante, muy importante, son porque lleno de energías Y nos vamos a hacer un poco de cosas que son cosas y que son cosas Y nos vamos a hacer un poco de cosas, y nos vamos a hacer un poco de cosas Con gran pascón, se estrenan los grites de boba Y en el momento de cuantas pibesas Me gusta el ser Una vista espectacular, a la que te puedes integrar No vayas en el fuera, tengas que quedar con él Y en la lista de espectacular, a la que te puedes demostrar En el momento de cuantas pibesas Con gran pascón, se estrenan los grites de boba Y en el momento de cuantas pibesas ¡Oh, Dios! No vayas en el momento de cuantas pibesas ¡Oh, Dios! No vayas en el momento de cuantas pibesas 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 ¡Ay, paquita divina! Era porque me lo sabías dicho Que tu novio es un... ¡Mano, que hace! ¡Aquí! ¡Ay, te ves, baby! ¡Paquito! ¡Ay! ¡Ay, paquita divina! ¡Ay, paquita divina! ¡Si, joven! ¡Ya te ves, mamá! ¡Eh, chachas! Hemos encontrado la respuesta viviente a nuestro enigma. La belleza es lo que nos distingue de los demás seres vivos. ¡Sí! La belleza es lo que nos distingue. Mi belleza, tu belleza, su belleza, tú, tú, tú. ¡Eh! ¡Tú es mi pala, ya! En efecto, la belleza. Buscamos al profeta para que nos entregue inmediatamente el poder. ¡Mango, mis tunas! ¡Qué belleza, niño, qué belleza! Si este mango lo va a dejar como el jugo de un espinazo. ¡Ay, qué machi! ¿Cómo estáis teniendo miedo? Permíteme. Por primera vez que estás, ¿tienes razón? Este mango quiere que sea nuestro hijo. Déjalo, no, no, déjalo. Él no tiene la tipa de que a mí todos me abren con jugos. ¿Ve? Este es así, me da todo ese asco, pues. Vamos, vamos. ¡Hijo de tu fruta madre! ¡Órale! ¡Eh, oye, eh! ¡Le pago en una de otras! ¡Ay, ya se lo he llamado! ¡Me lo van a aburrir! ¡Aquí, hijo!